Música Ok amigos, estaba editando el vlog ahorita de las niñas Nada más grabé, por ahorita nada más grabamos lo que ellas grabaron en la mañana Bueno en la tarde cuando salieron de la escuela Que estaban practicando porque Sofi tiene un proyecto Ay no sé si se oyen, muy recio la tele Tiene un proyecto de, tiene que hacer un reporte de weather So la puse a practicar Pero me da tanta risa este video porque esta Janice se está desesperando Porque Sofi no la apura para leer Nada más está haciendo otras cosas en vez de enfocarse en lo que tiene que hacer Pero me da risa como se pone Janice Y les quería enseñar un poquito de lo que hizo Janice con Sofi Cuando estaba practicando y luego el siguiente pedazo es Sofi ya tratando de decirme lo que aprendió Pero ni aprendió nada, ni se acordó nada Pero porque mañana vamos a hacer el video con Ricky Las niñas, es que Sofi le hicieron que hicieron un video Es que puede ser un video o lo puede ser en clase Pero yo sé que si lo hace en la clase no se va a acordar lo que tiene que decir So, prefiero hacer el video aquí en la casa Lo editamos y se lo mandamos a la maestra So, eso es lo que vamos a hacer Pero les quiero enseñar un poquito de cómo practica Y cómo se desespera Janice y también con ella Miren, esta parte fue la más chistosa Porque aquí me dice Sorry, mamí A ver, creo que es aquí A ver, dice Sorry, corta ese pedazo Ok, entonces ya les voy a enseñar el video Y ahorita voy a seguir yo el vlog ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, familia! So today, Sofi's going to be practicing her project Because she's going to do it for school So, let's get on Ok, yeah Let's go with the reading Bye Ok 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 This is what she wrote And look at this pretty What's that? Ok, let's see the paper You're going to look up first, ok? That's paper So she's going to be doing this weather project for her school And I'm going to do a video of it tomorrow What do you mean, today? Today Ok, let's get started for practicing Hurry up, let's practice Read this Read this Read this Read this Read this LOL Ok So what are you going to be reading? Look, this is what she's with Ok, I'm going to be reading It's time for the weather Look I'm going to be reading Umm You can take a close look at it Ok I'm going to be reading Hello, this is report, ok? No, read it No, 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 no Ok, let's see if she's doing it right It's getting blurry Ok, it's not anywhere Ok, it's not anywhere We see you Don't move a lot No Read now Pfff Hello No No Or wait Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Get out of here You need to read You don't read every time Ok Read, Tophie Um Hi Wait, it says right there Me 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 Reporting live for channel 5 news. Wait, move your finger. No, move it. Wait. Yeah, we can see you. We're actually doing this part. No, we're doing this part. Okay, so we're going to do, um, do you see me good? Okay, got it. So we're going to do New York. That's one of them we're going to do. Hurry up and read, Sophie. Okay. Okay. So, Sophie, what are you doing? You already know, guys. My weather reports. Focus up. Hurry up, Sophie. Sorry. Cut that off, Mommy. Okay? Okay. Okay, go. Hello out there. You have to be excited. You have to make them excited. Hello out there. Okay. Hello out there. More excited. Hello out there. Hello out there. Okay. Hello out there. Like that? Mm-hmm. Hello out there. This is meteorologist. Meteorologist. Ah. Yeah. Oh. Um, yeah. What? My teacher. Another one. No, no. No. Let me see. Where are you stuck? Meteorologist Sophie reporting live. Here. Reporting live for Channel 5 News. Say it. Okay, go say it now. This is meteorologist Sophie reporting live. Go, start. This is? This is meteorologist Sophie. Recording live. Recording live. Recording live. Recording live. Live, no live. Just live. Live. Just live. Cause you're live on TV, not live. Ok. Say it. Recording live. Oh my god. She keeps saying live. I can say live. Recording live. Recording live. Recording live. Live from what? Live from what? No, I said live from where? Live from. Live from? New York. No. Channel 5 news. Ok, say it now. This is meteorologist Sophie. Reporting live. From Channel 5 news. Say it. Recording live. No, start from the beginning. This is? This is. Meteorologist Sophie. I'm going to die. Ok. Meteorologist Sophie wants. She's playing in class. She's playing in class. Miren. Se quedo dormidito. Pobrecito. No se había dormido todo el día. Se acaba de dormir ahorita. Es que estoy tratando de dejarlo que se quede despierto todo el día porque... Luego se duerme como a las 5. Y se levanta a las 8. Y... Y luego se vuelve a dormir hasta las 2. Cuando llega Ricky. A la... Ricky llega a la 1. Pero nos quedamos despiertos yo y él platicando. Y nos dormimos como hasta las 2. Y... Ya no me gusta que se quede despierto tanto. Oh... Tengo un granito que no se me va. Bueno... Ah... ¿Qué les está diciendo? Ah, sí. No me gusta que esté despierto tanto. Porque luego en la mañanita no se despierta hasta las 12 o 11. So... No lo dejé que tuvieras un nap hoy. Y... Se acaba de dormir ahorita. Ya van a ser las 9. So... Se alcanzó todo el día a estar despierto. Pobrecito. Miren. Ya no toma mucha chiche tampoco, amigos. Party. Nada más toma... Mmm... Una vez cuando se despierta. Y... Una vez en la tarde. Y... A veces antes de dormirse. Pero ahorita ya no tomó porque... Estaba editando yo y se tomó su... Su leche aquí que tiene. Pobrecito. Míralo. Oh... Oh no. Oh my gosh. Es un angelito. Pobrecito. Te había encantado. Deja apago la luz. Y me voy a ir al baño. Para platicarles. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Ay, no me pueden ver. Déjenme un momento acá. Ok. O les iba a decir que... Esta semana es la semana de mi cumpleaños. So... El viernes va a ser mi cumpleaños. Pero... Creo que lo vamos a hacer el jueves. Porque Ricky trabaja en la tarde. El viernes. So... En su día off. El jueves. Vamos a... Va a ser mi cumpleaños. Yo creo que a lo mejor un pastelito nada más. Es que no quiero hacer nada. No quería. Le dije que a lo mejor no quiere hacer nada. Pero dijo que el jueves hacemos algo. Pero... No sé. Yo no quería. No quería. Pero... Les quería enseñar mi pancita. Porque no se las he enseñado. A ver. No sé si ahí la pueden ver bien. A ver. Deja pongo algo abajo de... La cámara. Ok. Miren. Ahí está. Mi pancita se mira diferente. Porque... Con Grayson estaba más redonda. Y con Ellie está más... Bueno, yo siento que con Grayson estaba más arriba. O no sé. O no sé. A lo mejor. No sé. Ahorita les enseñé una foto de cómo me miraba en... Ahorita tengo... Voy a tener 25 semanas el jueves. 25 semanas. So... Tengo que buscar una foto de cuando tenía 25 semanas. No sé si tengo. Pero la voy a buscar. Con Grayson. Así se mira. Siento que se mira más picuda. A lo mejor se la miran así. De arriba para abajo. Y no sé si ustedes han notado. Pero... Mi panza... Está como... Lopsided. Está como... De lado. No sé. Miren. Ustedes miren ahí. Miren. Ok. ¿Sí notan? ¿Sí ven cómo se mira de aquí? No sé si pueden notar. Y luego mis ribs también. Esta rib... Mis riñones. ¿Sí se dice así riñones? ¿Mis costillas? No. Mis costillas. Mis costillas. Esta se va así. Y esta va así. Están chuecas también. Y mi panza. Miren. La línea que está en la panza. Parece como que va del lado. Así. Ya sé. Me salió mi ombliguito. Ahí está. De lado. Ahí está mi pancita. Y se mueve mucho Ellie. Oh my gosh. Hay veces que... Se siente bien raro porque... Me acuerdo que con Grayson. Sophie. Janice y todos. Nunca pensaba en eso. Pero ahora que pienso en esto. Digo... Eww. Porque hay un bebé adentro de ti. Moviéndose. Y... No sé. Se siente raro ahora. ¿Qué más? No le ha dado hipo. Oh my gosh. Este es el primer bebé que tengo en mi panza que no le da hipo. A Janice. A Sophie. Y a Grayson. Todos les dieron hipo. Creo que a Janice. Creo que ya más cuando... Yo creo que ahorita en estas semanas. Como a las 20 y algo. Me empezó... Yo empecé a sentir cuando le daba hipo a ella. A Sophie. Creo que más temprano lo sentí. Porque ya sabía que era. Y con Grayson también. Como a las 10 y algo semanas. Ya sentía que le daba hipo. Y... Con esta bebé. No. No se siente nada de hipo. Eso es tan raro. Porque... Estoy acostumbrada a sentirlas. Que tengan hipo. O a Grayson que tengan hipo. Así lo sentía. Y... A ella no. Ella se... Pero me da miedo cuando no se mueve también. Porque... Sí se mueve mucho. Y... Por fin encontré el corazón. Con... Mi teléfono. A ver. Ok. Aquí tengo mi teléfono. Grabé su corazón. Para que lo oigan. No sé si... Si se va a oír bien. En la cámara. Pero déjalo pongo. A ver. Es esta aplicación. Miren. Déjense las enseño. Se llama... Déjame siento acá. Porque luego empiezo a respirar fuerte. Porque... Me canso. Ok. Ok. Miren. Tengo esta de aquí. No sé si... It's giving me wallpaper. A ver. Enfócate. Enfócate. Esto de aquí. Here my baby. Ay. ¿Qué hice? This one. Esta. Esta. Ok. En esta aplicación. Te pones tu teléfono. En tu panza. Donde está el micrófono. Del teléfono. Y... Escucha el corazón del bebé. Yo me acuerdo que los primeros días. Ustedes vieron que yo lo usé. Y... No sé. No suena muy bien. Yo pensaba. A lo mejor si es el bebé. Pero no se oye bien. Y es que dicen que es mejor usarlo. Después de las 25 semanas. Y ahorita yo tengo 24. Con unos días. So... Lo usé. Y sí capté. Algo que se oye con el corazón. Miren. Esta parte no. Es la última. Oigan. Ahí. Ahí. ¿Qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Qué? Oigan. ¿Cómo sé yo eso? Eso sí sé yo con el corazón. Es que me gusta ver el corazón. Porque... No sé. Siempre me da miedo que algo vaya a pasar. No sé por qué. Con esta bebé me da más miedo que con nosotros. A lo mejor porque siempre estoy viendo historias de otras mujeres que les pasa algo a su bebé Y me da miedo que me vaya a pasar a mí Por eso me da miedo Pero todo está bien con la bebé ahorita Ya está creciendo, está bien grande Creo que todavía no, no sé si todavía No sé si ya pasó de mi ombligo en donde está la bebé Porque está en mi uterus Y tu uterus creo que todavía no pasa de tu ombligo No sé, a lo mejor sí pasó poquito ya de mi ombligo Pero, ¿qué más? Se me olvidó ir esta semana Bueno, la semana pasada por mi shot Mañana tengo que ir en la mañanita para que me den mi shot esta semana Y luego la semana que viene va a ser la última semana Por fin que me hacen mi ultrasonido de checar mi cervix Me cae tan mal que me lo chequen Porque, oh, tienen que usar el ultrasonido que va en tu vagina Y se sientes tan uncomfortable Y por fin ya va a ser la última cita de esas Y no sé a las cuantas semanas A ver, déjame fijo No sé a las cuantas semanas empiezas a ir cada dos semanas A que te cheque la doctora Pero creo que todavía me falta Porque apenas voy a tener 25 semanas Déjame fijo A ver, espérense Ok, ya lo conté Dice que cuando de las 4 a las 28 semanas Vas una vez por mes Y ya cuando cumples 28 semanas Vas cada dos semanas Estaba tan feliz porque ya no iba a ir Cada dos semanas a que me checaran mi cervix Y... Oh my god Voy a tener que volver a empezar a ir cada dos semanas Otra vez Nada más para un chequeo de la doctora Para medir a la bebé Y... Yo creo que también me van a checar Mi cervix ahí No con el ultrasonido Pero nada más con los dedos Para checar que no se me esté abriendo Porque yo me acuerdo que a las 30 y algo Me empezaron a checar Y siempre cuando me checaban me decían Estás en 1 cm O estás en 2 cm ahorita Y... No sé Yo pensé que ya había acabado con las citas Pero voy a volver a empezar a ir cada dos semanas Y luego ya cuando cumples 36 Entre las 36 a 40 vas cada semana So... No sé Todavía no he escogido también cuál hospital Es que... No sé si ustedes han tenido a sus bebés en un birthing center Pero quiero tratar Quiero intentar a ver cómo se siente ahí Pero es que también está una hora de aquí Y yo sé que también los otros hospitales Que están en Dallas Si hay tráfico También me voy a tardar una hora para llegar Pero es que yo... Yo ya conozco ahí Ya sé Cómo está ese hospital Y todo Y acá No sé cómo va a ser No sé si va a ser diferente O qué Pero... Voy a tener que buscar videos Para ver cómo... Cómo es ahí Pero sí amigos No sé qué más decirles No sé de qué más hablarles Es que no he hecho nada Como les dije A lo mejor mañana Hago un vlog con Riki No sé si va a querer Es que es su día off Y también tenemos que hacer el video de Sofi Como les dije So... Creo que aquí voy a acabar el vlog No sé si a lo mejor cuando llegue Riki Bueno es que quiero subir este video ya Porque no he subido videos So... Creo que aquí voy a acabar el vlog Espero que les haya gustado Y ustedes díganme qué más quieren ver Es que no sé qué... No sé qué tipo de video hacer Porque no quiero que se pongan muy aburridos los videos Por eso no estoy poniendo muchos Porque no sé qué hacer en el día Y no sé qué... Qué les gustaría ver a ustedes So... Díganme abajo Y los veo mañana Bye